Y otra vez Son los predis Dime si te irás, de mi te alejarás Si te vas te llevas mi dolor Dime si te irás, de mi te alejarás Llévate contigo este dolor El amor se acabó Rigo amor, falta ilusión Siente ya morir mi corazón Amor, ven junto a mí No te alejes, no sé vivir sin ti Música Depende, ven junto a mí No te alejes de mi amor Sin tu cariño Me siento libre Yo sin ti No te alejes de mi amor 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 Amor, ven junto a mí No te alejes de mi amor No te alejes de mi amor No sé vivir sin ti Música 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 Revilla Record, la marca de los éxitos